¿Qué es el judío? El judío es la persona que dedica su vida al 100% a la Torah, a estudiar la Torah, a aprender hebreo, a transmitir la Torah a sus hijos, porque está escrito que nosotros somos y tenemos la obligación de hacer que nuestros hijos lean y aprendan la Torah y actúen de acuerdo a la Torah. El judío se le dice judío porque si ustedes buscan el significado de la palabra judío para encontrar que es una persona muy agradecida. Nosotros damos gracias porque vivimos, porque amanecemos, porque tenemos pan, porque tenemos que comer, porque tenemos que vestir, porque tenemos que calzar, porque tenemos trabajo, porque no nos falta dinero, porque tenemos casa, porque tenemos infinidad de cosas. Por todo eso le damos gracias a Dios, porque Dios es el que nos los provee. Si no fuera por él, no tendríamos lo que tenemos. Por ejemplo, yo como judío digo, lo que yo tengo me es prestado, porque el dueño de todo lo que yo tengo es Hashem, no yo. ¿Ok? Entonces, el judío, esa es su manera de pensar. Nosotros comemos comida kosher, nosotros tratamos de vivir de acuerdo con la Torah. Y ya, bueno, ya habrá otro apartado en el que hablaré, que es la comida kosher. Es muy importante porque nosotros, de acuerdo con la Torah, no mezclamos la carne con la leche. No le das carne con la leche de su madre, o sea que nosotros no. Hay muchas leyes que tenemos de acuerdo con la cocina kosher, comida kosher, y cómo hacemos todo esto. Solamente un judío lo puede hacer. Nadie más puede hacer tu comida. Tiene que ser supervisada por un rabino. ¿Ok? Entonces, el judío, el judío es aquel que cree fielmente y que su fe es eterna, diciendo que Dios es solamente uno, y que ese Dios es rey del universo, creador de todo lo que existe en nuestro alrededor. El judío agradece por eso. El judío agradece cuando amanece y cuando despierta. Es lo primero que hace al despertar. Agradecer al eterno por permitirle vivir un día más. Y después siguen más oraciones, más oraciones, más oraciones, que en total al día vienen siendo como 109 oraciones que te decimos, recitamos todos los días en nuestras plegarias. ¿Verdad? Y vamos a la sinagoga. Vivimos en comunidad. Nosotros tenemos la obligación de vivir en una comunidad donde haya más judíos. Porque los judíos te ayudan a crecer. Porque necesitamos de los demás. Porque no es lo que yo creo, lo que yo pienso, o lo que yo creo que debe ser. No. Es lo que Hashem pide que nosotros hagamos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Viviendo en una comunidad a donde haya más judíos. Que nos puede ayudar a crecer. Y entonces nos reunimos todos los días, tres veces al día. En la mañana para hacer la plegaria de Arbit. No, perdón. Shaharit. Son las primeras. Y luego al mediodía vamos al Minha. Y en la noche vamos al Arbit. Y celebramos porque esto no nos podemos olvidar. Que es una de las primeras leyes que Hashem nos dio. Observar el día de descanso. Nosotros cumplimos al 100% el día de descanso. Le llamamos Shabat. Nosotros desde que oscurece el viernes por la noche. Y aparecen las primeras tres estrellas en el cielo, en el firmamento. En ese momento para nosotros comienza el Shabat. Y prendemos dos velas que son específicamente para el Shabat. El honor que tiene es la mujer. Que voy a explicar en otro video. También me preguntaron que por qué nosotros menospreciamos a la mujer. No la menospreciamos. En otro video voy a explicar que no es eso. Entonces, aquí nosotros tratamos de ser. De que nuestra vida sea de acuerdo a Hashem. Y entonces el Shabat, como ya dije anteriormente, comienza al anochecer del viernes. Y termina hasta el anochecer del sábado. Cuando otra vez vemos las tres estrellas en el firmamento, celebramos Shabat. Entonces, ¿qué hacemos en el Shabat? En el Shabat nosotros celebramos una fiesta. Porque hacemos de cuenta que en esta fiesta, el Eterno viene a visitarnos y está con nosotros. Y celebramos, celebramos con mucha alegría. Cantamos, comemos una cena majestuosa que prepara nuestra esposa o la madre de familia. Hace una cena ejemplar para todos nosotros. Es una ceremonia y vestimos como si fuéramos a una fiesta. Vamos a vestirnos para hacerle honor al rey. Cuando tú vas a visitar a tu médico, a tu abogado, te llaman a la corte, vas a pedir trabajo. Vistes lo mejor, ¿verdad? Para que te veas bien. Pues así hacemos nosotros. Para nosotros celebrar Shabat es eso. Ir a visitar al rey del universo. El rey del universo va a estar con nosotros. Y nos dedicamos todo el tiempo a estar con él. Leemos la Torah. Hablamos de la Torah. Hablamos de la Parashah de la semana. Discutimos la Parashah. Le hablamos a los niños de la Parashah. Y observamos 36 leyes. 36 leyes de que no se deben de hacer durante Shabat. Todo lo que tenga que ver con trabajo y que esté relacionado con las cosas que se hicieron cuando se hizo el primer templo. ¿Verdad? Cortar, pegar, clavar, pintar, etc. Todo eso no lo podemos hacer en Shabat. Entonces nosotros observamos estas leyes para no equivocarnos. ¿Verdad? Entonces Shabat para nosotros es una fiesta. Una fiesta con el rey del universo. Estar con nosotros, con él y celebrar todos juntos. Nuestra alma se regocija. Se regocija de celebrar Shabat. Y se entristece cuando el Shabat se va a acabar. Porque nuestra alma es en el momento en que nuestra alma y nosotros estamos conectados con el Eterno. A través de su Shekinah. La Shekinah que es la luz divina. Que Dios nos da con el Shabat. Y nosotros tratamos de hacerlo mejor en estas 24 horas del día. ¿Verdad? Entonces para nosotros ese es el judío. El judío que lee la Torá, que vive la Torá, que enseña la Torá y que practica la Torá en cada minuto, segundo de su vida. Y que trata de apegarse a lo que exige el rey del universo, Hashem. Nuestro padre, nuestro creador. Y le respetamos y le amamos con nuestros actos. Nosotros no hablamos de nadie. No vivimos hablando de nadie. Para nosotros todos somos hijos de Dios. Pero no todos nos dedicamos a lo que Él pide. Respetamos a todos aquellos que no lo hacen. No los criticamos. Por el contrario. Cada que tiene su forma de vivir y su libre albedrío para decidir qué hacer. ¿Verdad? Entonces, un judío, eso es lo que hace. ¿Ok? Está apegado a vivir y a contemplar la ley del Eterno, el Torá. Entonces, judío, en conclusión, es la persona que dedica su vida en todo momento a la Torá y hacer lo que Hashem pide en su Torá. No le cambia, no le agrega y no le adapta. Lo hace al 100% como Hashem lo ha pedido. Y vive en una comunidad judía para seguir creciendo y va a la sinagoga todo el tiempo para poder crecer espiritualmente. Gracias.